¡Muy feliz lunes y estamos ya en esta tercera semana de cuaresma! Y continuamos la lectura de este tiempo con el evangelista Lucas en el versículo 4, versículo 24 al 30. Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se dieron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco que estaba ahí en el monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasando en medio de ellos se alejó de allí. Palabra del Señor. Ciertamente, el Evangelio de Dios nos pone en la perspectiva de cómo Jesús es un signo de contradicción para su pueblo. No es acogido en Nazaret, donde se había criado. No lo acogen como profeta. Y pone este ejemplo de Elías y Eliseo, que han curado a gente que no era del pueblo de Israel, porque alude a una realidad. Dios no mira solo la condición del hombre, no mira su raza, sino que mira el corazón. Y Jesús quiere insistir ahí en medio de su pueblo y con sus compatriotas, que Él ha venido a traer esta vida nueva a los corazones. Ciertamente, para el mundo israelita, para el mundo judío de la época de Jesús, fue difícil comprender el mesianismo de Cristo. Muchos de ellos esperaban un Mesías totalmente distinto, casi como un jefe de ejército. Y sin embargo, el Mesías que ha venido es el Mesías que promueve la paz, promueve el amor, la misericordia. Un Mesías que es rechazado, que no es aceptado, que conoce desde el comienzo de su ministerio la no aceptación, pero que también, por lo mismo, se compadece de nosotros, como dice la Carta a los Hebreos, porque fue probado en todo como hombre, menos en el pecado. Y por eso puede compadecerse nosotros, hombres frágiles, que a veces también experimentamos el rechazo, el abandono, situaciones que a veces nos traen también de no sentirnos acogidos. Jesús, hoy día, tiene la valentía de estar ahí y pasar en medio y sigue adelante, pese a no ser querido ni aceptado. Jesús que continúa. Cuando a veces nos venga la adversidad, continuemos en el camino, no demos pie atrás, avancemos y confiemos siempre en el buen Señor que nos acompaña siempre en nuestra vida. Que tengan un muy feliz lunes, un muy buen inicio de semana. Gracias.